Hoy no cocino yo, hoy cocina un hombre al que quiero mucho, mi cuñado Saverio, de un pintor granadino de renombre y es un hombre que ha hecho, ha creado el Indalo Codex, os animo a buscar cosas en las redes sobre él y también es el creador de Alergia Stop, son una serie de afirmaciones positivas, yo le ayudé a grabar la aplicación, la podéis encontrar en el Google y bueno, que hoy tenemos un plato muy especial, él es un adaptador de los platos habituales, os lo voy a presentar, ¿vale? Él es mi cuñado Saverio, ¡un fuerte aplauso! Pues nada, sí, lo que está diciendo Ángela, aquí mira tenemos un cocido muy curioso que se llama el cocido de las peras de San Juan, que llegaba unos ingredientes muy similares al cuscús, en un sentido porque lleva calabaza, lleva bichuelas verdes, se le puede poner tomate, cebolla, en fin, el caso que quitando y salvando las distancias, he pensado hacer un cuscús fusión, que yo le llamo cuscús sultán, que de hecho le incorporo las peras, porque la pera cuando está verde es como una verdura y está buenísima. Vamos a por Saverio, que nos explique la Mission Place. Bueno, lo que he hecho, para acelerar un poco el proceso, he cocido unos garbanzos con cebolla, tomate y jengibre, y ahí los tenemos. También le he puesto un trozo, una pierna de cordero, y esto ya está tierno, porque las verduras las vamos a cocinar, pero no tanto. Esa parte de aquí que tenemos, que es un pollo picado, le vamos a añadir a este pollo picado un poquito de canela, sal, perejil y almendras. Esto ya lo dejamos aquí. Esto va a ser para hacer unos rollitos que estarán hechos con la col, como si fueran unos canelones de col, esto es un acompañamiento muy interesante. Bueno, pues entonces, ahora aquí tenemos esta cebollita, que vamos a hacer una salsita, para esta cebolla, y es un acompañamiento muy agradable. En este caso, el picante que le vamos a poner es arisa. Esto lo estoy haciendo lo primero porque necesita estar un ratito macerando. Entonces, esto es una arisa, que es una salsa picante árabe, que está muy bien. Como es salada, no le voy a incorporar nada de sal. Y a esto le vamos a añadir, ¿veis? Esto es así de sencillo, sin más nada, sin aceite y sin nada. Creo que admite otra cucharadita más. Y he visto que en el cuscú se incorpora muy bien para tomarlo como una de las guarniciones. Bueno, esto ya lo tenemos hecho. Luego, con la cebolla esta y unas pasitas, que no están aquí en la mesa, pero las lleva, vamos a confitarla poquito a poco y vamos a hacer una cebolla dulce. Las peritas estas. Peras de San Juan. Es una pera dura y tal, y que funciona muy bien en los platos. Zanahorias, la calabaza. Aquí tenemos los calabacinos. Aquí unas bichuelillas verdes. El tomate, que lo he puesto cerca de los garbanzos. Y la cebolla. Y bueno, pues el perejil que he incorporado aquí. Y yo creo que está todo. El cuscú y la mantequilla. Suelo poner también un poco de raspadura de limón en la sémola. Se puede hacer también vegetalía. O sea, que la gente que no quiera comer carne no puede tener presente. Bueno, entonces, aquí en esta olla yo tengo el caldito de haber cocido el cordero y los garbanzos. Y saqué el tomate y la cebolla y lo he triturado. Para que se forme parte de la salsa. Aquí vamos a colocar de nuevo la carne. Y vamos a ir incorporando todos los ingredientes. Bueno, pues entonces estos ya los tenemos ahí hirviendo. Los garbanzos los vamos a incorporar en el último momento para que no se estropeen. Ahora os voy a enseñar cómo se preparan los rollitos estos fantásticos. Aquí tenemos un poquito de caldo del cuscú y lo que vamos a hacer es coger unas hojas de col y las vamos a poner a hervir un poquito nada más. Para hacer los canelones que van a ir rellenos con el pollito este que tenemos ahí. Bueno, con esto ya tenemos. Entonces, con estas hojas lo que vamos a hacer es ponerlas a hervir un poquito, simplemente para que se ablanden. Bueno, esto que estamos aquí preparando es para las cebollas dulces. El jengibre es muy importante para, bueno, por lo menos a mí me gusta. También se puede confitar con azafrán. Un poquito de mantequilla que vamos a poner aquí. Mira, otra cosa que os voy a explicar, las especias. Las especias que vamos a utilizar es un ras el amour, que es una mezcla de especias que lleva comino, que lleva púrcuma, que lleva jengibre. Es una mezcla de especias árabes. Bueno, esto es importante que os quiero que veáis. Aquí estoy escondiendo la mantequilla y cuando esté escondida le voy a poner la especia. Muy poco rato, pero el toque de sofreír la especia un poquito le va a dar un gusto mejor. Aquí tenemos un poquito de cúrcuma que le vamos a añadir también un poquito. Como veis, mi cuñado es muy generoso. Bueno, es que hay mucha cantidad de comida. Sí. Ahora va como el ave que vuela a la cazuela. Le ha echado a su base de fondo esa mezcla de mantequilla con especias rehogaditas un poco para que suelten más sabor. Y esta receta la utilizan en el cocido valenciano para hacer las pelotas. Bueno, ellos utilizan cerdo, pero es una combinación de aromas totalmente sutil. De verdad, no lleva ajo, no lleva otros ingredientes, pero la rastadura del limón es fundamental. ¿Nos recuerdas qué ingredientes lleva tu aliño de la carne de pollo en este caso? Bueno, pues os lo recuerdo, le hemos puesto un poquito de canela, no mucha cantidad porque si no sale muy fuerte. Un poquito de pimienta. Perejil. Perejil. Almendra. Pimienta creo que tampoco la hemos puesto, ¿eh? No. Lleva almendras laminadas. Sí. Y eso es algo muy árabe, el mezclar los frutos secos con las carnes. Y ahora los vamos liando. A ver. Pues sí, esto de verdad es una cosa increíble, de lo agradable que es, y en el cuscús funciona muy bien. Lo vamos a cocer aparte, en esta misma olla que tenemos aquí, lo vamos a cocinar. Bueno, ha echado caldo del cuscús con lo que veo, ¿no? Sí, un poquito caldo, sí. Bueno, vamos a contarle a tus amigos que hemos hecho una aplicación que está a punto de salir, que se llama Ánimo, para luchar por la salud y la vida. Es un trabajo muy interesante, que Ángel ha preparado una canción con mensajes positivos y yo también, pues, he preparado una serie de meditaciones muy breves que se hacen justo cuando se toma la medicación. Y esto, pues, puede ayudar mucho a la gente porque la parte psicológica es súper importante para superar cualquier situación difícil, ¿eh? Sí, la actitud mental. Por cierto, el vídeo lo tenéis. Algo ahí entre las espigas cegadas ya del frigo en el campo. Bueno, aquí ahora mismo le hemos incorporado un poquito de agua al cuscús para que se hidrate. ¿Frío o caliente? Se lo ha puesto frío ahora mismo. Vale. ¿Como cuánto? Pues le pone una cantidad similar al volumen que tenga de cuscús. Ah, vale. Vale. Y ahora otra cosa importante es ponerle un poquito de rajadura de limón. Vale. Bueno, yo por lo menos se la pongo. Y porque le da, aromatiza la sémola y le da un toque muy bueno. Esto ahora que ya está preparado lo vamos a poner a cuscús. Claro. Claro, al estar mojado ya no se te cuela por esos agujeros, ¿no? Bueno, y aparte que no se cuela ya le estás facilitando una labor que es que tenga humedad. Claro. O sea que lo vas a hacer al estilo de verdad tradicional árabe. Sí. Que es hacerlo al vapor con el aroma de lo que es el fondo de toda la enjundia que tiene este agujero. Y ya está. Y ya está. Tiene un poquito la cebolla que se está haciendo de poco a poco. Y esto pues ya, a priori yo, lo voy a tapar. Porque ahora mismo en esta fase quiere más humedad. Y entonces ahí se va haciendo. ¿Veis esto cómo va? Esto ya se está consumiendo el agua. Bueno, ahora le vamos a poner una cucharada de azúcar moreno a la cebolla. Ya tenemos la sémola prácticamente terminada. Y ahora es muy importante ponerle un poco de mantequilla. Vamos a poner unos trozos de mantequilla para que se suavice. Entonces, lo vamos a ir mezclando así. Normalmente en Marruecos lo que hacen es que con las manos la van soltando. Van haciendo así. Porque es muy importante la textura de la sémola. ¿Ves? Al cocerse se hace como bloque y es importante soltarla. Entonces la mantequilla. Y este palito. Ayuda. Bueno, entonces yo ya doy por concluido el couscous. Vamos a apagar el fuego y ahora lo que vamos a hacer es a emplatar. Hay muchas formas de presentar el couscous. La cebolla está buenísima. Los candelones se han quedado de ahí. No se lo va a estropear. Una vez que están servidos aquí, ya le doy los cortes. Ya la gente lo puede coger con facilidad. Aquí sería lo mismo. Así se puede coger. Seguimos emplatando. La carne la ponemos aquí. Las peras que son las grandes protagonistas de este couscous. Bueno, pues este es el couscous como ha quedado. Espero que lo disfrutéis. La idea es de que la persona que esté delante de cada plato vaya sirviendo a los demás un poquito. Y así se va girando y hacemos una cosa interactiva con todo. Es un couscous democrático al que no le gusta una cosa que no se la coma. Y al que quiera comerse es al que se la coma. Pero realmente creo que está muy bueno. Y seguramente que lo vais a disfrutar. Venga, os deseo a todos mucha salud.